¡Gloria a Dios! 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 ¡Amén! Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¡Amén! Bueno, aquí estamos en una algarabía de alegría porque eso es lo que produce los matutinos a los que nos están viendo y a los que nos están oyendo. Dice el versículo 38, reponiendo que íbamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Dice que Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Una de las cosas que observamos acá es que comenzamos viendo cómo comienza el texto diciendo, Juan le respondió diciendo. Acá nosotros podemos observar algo y es lo que quiero compartir con todos en esta mañana porque venimos en una enseñanza y los que me antecedieron viene hablando de lo que estaban pensando los discípulos que venían con el Señor. Acá podemos ver nosotros que ellos estaban disputando por quién quería ser el primero, pero ahora el Señor le pregunta y Juan sale respondiendo otra cosa. ¿Por qué lo digo? Por los versículos siguientes, no son versículos cualquiera. Dice el versículo 34, más ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora fíjense acá, él responde diciendo, ¿cómo responde? Él diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio. Dios no le estaba preguntando a ellos quién era el que estaba echando fuera demonio o quién no era el que estaba echando fuera demonio. A lo mejor, a lo mejor ellos también habían hablado de eso y se le estaba presentando esta situación, pero el Señor Jesucristo le estaba preguntando que qué era lo que ellos estaban disputando. O sea, el Señor Jesucristo quería que ellos le dieran una respuesta correcta. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana? ¿Cómo le está usted respondiendo al Señor? Usted que está en su casa, ¿cómo le responde a Dios hoy a través de esta enseñanza, a través de este matutino, cuando Dios a través de su palabra le dice, ¿cómo se está portando usted con su esposa? ¿Cómo le responde usted al Señor? ¿Usted le responde con otra cosa? No asume la responsabilidad de que se tiene que comportar bien con su esposa. ¿Cómo le responde usted como hijo cuando el Señor le pregunta a través de estos matutinos, a través de esta enseñanza, cómo se está portando usted con sus padres? ¿Usted está eludiendo la responsabilidad como hijo? ¿Usted está eludiendo la responsabilidad como esposa? Una de las cosas que nosotros vemos acá es que tenemos que contestarle al Señor realmente como nosotros nos estamos portando y lo que Dios quiere que nosotros le contestemos. O sea, que en esta mañana Dios lo confronta a usted que nos está oyendo y que nos está viendo de cómo tiene que responderle al Señor. Fíjese que no es como usted quiere responder, es como debe responderle. A Dios hay que responderle con sinceridad porque ya Dios lo sabía. Y una de las cosas que ellos no entendían era que ya Dios conocía su corazón. En esta mañana sepa que Dios conoce su corazón. Dios conoce su corazón, cómo se porta usted en la iglesia, cómo se porta en el trabajo, cómo se porta en la escuela, cómo se porta en la universidad. Dios sabe si realmente usted responde realmente como debe responder un creyente, como debe responder una persona que realmente adquiere y muestra la madurez. Ahora, fíjese que él sigue diciendo acá en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Fíjese que acá hay una cosa que también podemos observar y es que Dios, a pesar de que no era lo que le estaba preguntando, Dios no se queda con la respuesta. Hoy de seguro Dios no se va a quedar con la respuesta para usted. Hoy en esta mañana, a través de esta televisora, a través de esta radio, de esta señal que está saliendo, va a haber una respuesta para su vida. ¿Cuántas personas no están pensando hoy quitarse la vida? ¿Cuántas personas no están pensando hoy abandonar su hogar? ¿Cuántas personas no están pensando dejarlo todo? Pero hoy Dios tiene una respuesta. No es el día que usted vaya a cometer una locura. Piénselo bien porque Dios le está hablando que la única salida que usted tiene para salir a ir antes y adelante es a través de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que nosotros le estamos hablando acá en esta mañana. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Usted y yo no podemos impedir que la gente predique. Usted y yo no podemos impedir que la gente echen los demonios para afuera. Usted y yo no podemos impedir que el Evangelio sea extendido. ¿Quién podrá impedir? ¿Quién podrá detener este fuego y este poder y esta unción que está saliendo? ¡Bien! Ahora el enojo del egoísmo de ellos, un egoísmo que porque no lo seguía. Fíjese que todo tiene su tiempo y todo tiene también su orden. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué digo que Dios es un Dios de orden? Porque el Garadeno quiso seguir al Señor en Marcos capítulos 5, 19 y 20. Pero ¿qué pasó? El Garadeno no lo siguió porque él quería seguirle. Sí quería seguirle, pero no era necesario que le siguiera porque él sabe a quién se va a llevar. El Señor sabe a quién va a utilizar en cada lugar. Es necesario que uno anden en el equipo, pero otros se queden también porque endemoniados hay por todas partes. Y si hay endemoniados por todas partes, por todas partes también tienen que haber creyentes que reprimen. El Garadeno no lo sabe. Pero hoy sabemos que nosotros tenemos un campo bien amplio que por donde quiera se ha extendido este reino. Hoy tenemos más de dos mil y pico emisiones acá en Venezuela y las que están fuera de Venezuela. Podemos decir con alegría y con gozo que donde se quiera que se levante un endemoniado, se va a levantar un creyente de la luz del mundo para reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. No se lo impidamos porque nosotros no somos quien para impedirlo. Dios hace los discípulos y los extiende y los manda con el poder de él. Si nosotros creemos, donde quiera que vayamos, vamos a servir al Señor. Yo me pregunto esto, mi Juan, yo me pregunto esto. ¿Cuál es la pregunta, papá? ¿Será que ellos querían que la gente siguieran endemoniados? Oye, bueno, estaban impidiéndoselo ahí. No, 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 no echen fuera a los demonios. Aquí el que lo eche es Jesucristo y nosotros que somos sus discípulos. Ustedes no, ustedes, quédensela con la boca callada. Estos sí son apretados, ¿verdad? Esa broma es un egoísmo. Esa broma es un egoísmo. No, no, no. Aquí los únicos que pueden tener televisora somos nosotros. Nosotros, nosotros, no, Señor, permita Dios que aquí en esta ciudad se levanten 100 televisoras Amén, amén, que así sea, amén. Y que los que no oigan a Luz TV, que oigan a Cielo TV, a Betel TV, Bautista TV, que oigan, hermano, porque no todos están satisfechos con la forma como habla Henry, la forma como habla Juan, como habla Manopuerta, como hablan las mujeres. A lo mejor hay algún calladito por ahí, nervioso, que no le gustan los gritos que nosotros pegamos y él quiere un evangelio apacible, un evangelio que no haga tanta bulla. Mire, la escala musical tiene siete notas, oiga bien. Y arriba vuelve otra vez a comenzar en un tono más elevado. ¿Por qué? Porque al que no le gusta el bajo, bueno, ahí tiene... El alto. Ahí tiene los agudos, tiene los medios. O sea que no habrá excusa en el día del juicio. A mí no me gustan los gritos. Bueno, ahí tiene los hermanos calladitos, los hermanos que no usan ni un cuatro, ni una guitarra, ni siquiera el sonido de un violín, porque a ellos les parece que batir las manos puede ofender a papá Dios. Y como la Biblia dice hacer todo decentemente y con orden, ellos piensan que batir las manos es un desorden, pero es un error porque la Biblia dice, pueblo, todos, batir las manos. Hermanos y aplaudir, alabate a Jehová con pandero y danza, con símbolos resonantes, todo lo que respira. Alabe a Jehová. Yo creo que Dios no es nervioso. Y la prueba es cuando vamos a Apocalipsis, encontramos en el capítulo 19, hermano, un alboroto tan grande que es como el sonido de grandes truenos y como el ruido de muchas aguas. Nuestro Dios no es epiléctico, no es un Dios nervioso que tiene que taparse los oídos, porque hay mucha bulla, mucho ruido. Hay gente, amados hermanos, que les gusta el Evangelio, callaíto, callaíto, callaíto. Para ellos también habrá una oportunidad en el cielo. En el capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis, allí dice que oyó cuando el ángel tocó la trompeta y oiga, hubo gran silencio en el cielo como por media hora. ¿Será que usted puede agarrar, aguantar media hora sin respirar? No. La respiración es un ruido grandísimo. Usted no lo oye porque está en otra escala. Pero si usted pudiera sumar las respiraciones de todito nosotros, sería como un ventarrón. Usted sabe cuánto suenan las narices. Cuando la persona se sopla las narices. Hermano, mire, eso es un estruendo muy grande, nada más la respiración de nosotros. Pero nuestro Dios no es nervioso. A Dios le gusta. La Biblia dice que Él habita. ¿A dónde habita Dios, mi Juan? En medio de las alabanzas de su pueblo. Por las alabanzas de su pueblo. Diga conmigo, todo lo que respira. Todo lo que respira. Alabe. Alabe. A Jehová. A Jehová. Aquí tenemos un hermano, pero bien alborotado. Es un hermano que viene del tigrito donde yo me crié. Es el hermano Renjifo. Y este hermano Renjifo, mire, ustedes no lo conocen lo alborotado que es. Este tipo agarró un cuatro. Cuando salió el Shabbat, empezó a tocar el cuatro en Jerusalén. Había un pocón de religiosos que estaban con sus esposas y con sus hijos. Y cuando este tipo empezó a tocar el cuatro y a cantarle a Dios, los religiosos se levantaron del banquete donde estaban con su familia. Y se vinieron y levantaron las manos. Bueno, ellos no saben español, pero les gustaba, amados hermanos, es contagioso. El gozo del Espíritu de Dios es contagioso. Así es. A Dios le gustan las alabanzas. Y Dios le dio hasta una canción al hermano Renjifo allá en Jerusalén. Y ahora todos los peregrinos de nosotros que nos acompañan, se aprenden la canción que Dios le dio a nuestro hermano Renjifo. Y la canción es muy pegajosa. Yo no vine aquí solo por venir. Yo vine a buscar una bendición. Yo vine a alabarle. Yo vine a adorarle. Yo vine a buscar una bendición. Y esa broma tiene una música, pero de lo más pegajosa. Lástima que no cargas el cuatro, porque si no, pones a brincar a esta gente como el mono con el violín. Hermano, salúdame a la gente de allá del Tigrito, donde yo me crié. Salúdame a mi gente. Bueno, un saludo para toda mi gente del Tigrito, la gente del hermano Puerta. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. A todos los pastores que están sintonizando todos los días este matutino que está sirviendo de bendición. Y que es el programa número uno, pastores. Es el programa número uno que se está oyendo en los carros por puestos, en las oficinas, en las iglesias. Las iglesias tienen los televisores encendidos, tienen las radios. Esto es un programa que está sirviendo de mucha ayuda para todas las personas de la mesa de Guanipa. Y vaya mi saludo para mi esposa, mi familia, los que nos ayudan allá en la radio, en la televisión. Que Dios me les bendiga. Estamos contentos porque estamos recibiendo, en esta mañana estamos recibiendo, pastor, una enseñanza muy preciosa. Usted acaba de confirmar algo que estaba pasando por la mente de mucha gente. Esto de que hay gente envidiosa. Hay gente que de repente dice, ¿y por qué la luz del mundo? Y por qué, que nosotros también podemos, ellos nos quieren acallar. Usted acaba de dar luz verde, usted lo acaba de decir desde el matutino. Y nosotros estamos muy satisfechos porque estamos repitiendo siempre lo que aprendemos de Dios y de los hombres y de Dios como usted. Que las puertas están abiertas para todas las personas que deseen aprender de lo que ya nosotros hemos aprendido. Como es la parte de la radio, la parte de la televisión. Y que estamos dispuestos a ayudarles porque no les vamos a impedir que ustedes también prediquen la palabra. Hermanos, nosotros estamos preparando aquí en cámara para que la gente que quieran hacer televisión, venga. Nosotros les enseñamos gratuitamente, no tienen que pagarnos nada. Hemos preparado equipos, equipos, equipos. Ya tenemos, amados hermanos, por la gracia de Dios, 15 televisoras. Oiga bien en el nombre del Señor y las que faltan. Si alguna iglesia bautista quiere sacar un canal, venga. Nosotros le enseñamos y le decimos cuáles equipos debe comprar para que no gasten su dinero mal gastado. Queremos decirle que es lo mejor para que usted tenga una buena televisora, una buena radio emisora. Aquí le enseñamos y lo asesoramos. No vendemos equipos, pero si le decimos que es lo mejor para usted, para que no bote su dinero. Que Dios le bendiga. Vamos a continuar con el matutino. Adelante, Pastor. Pastor, en el versículo 40 del capítulo 9 de Marcos, dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y siguiendo la enseñanza y esa tremenda explicación que han dado los pastores, me llega a la mente que cuando nosotros iniciamos la televisión, nos llegó allá un dueño de medios, un dueño de una televisión muy conocida. Él llegó, estacionó su carro, preguntó por mí, yo salí, lo saludé y él vino a hacernos una pregunta. Nos preguntó esto. ¿Montaron televisión? Y nosotros le dijimos, bueno, sí, estamos aquí tratando de dar los primeros pasos con un canalcito cristiano para que la población cristiana y los amigos también puedan alcanzar la palabra, los pueda alcanzar la palabra. Y él se sentó en donde teníamos el localcito de la televisión, comenzó a ver la pantalla y dijo, y yo les puedo pedir un favor a ustedes. Yo le dije, cómo no, el que podamos se lo, le ayudamos. Dijo, ¿por qué no me ponen en contacto con la persona que les trajo ese transmisor, con las personas que les montaron la torre, con esas personas que le ayudaron a salir con esa nitidez porque tengo un problema con mi televisión. Es una televisora no cristiana, es una televisora secular de la ciudad, pero vio la pantalla de Luz TV Guanipa, la vio nítida y él fue allá a decirme, pastor, usted no me puede poner en contacto con ese señor, con ese técnico, con ese ingeniero que les montó a ustedes el canal porque es que el de ustedes se ve mejor que el mío. Y nosotros le respondimos, yo le respondí, cómo no, con mucho gusto. ¿Qué puedo hacer por usted? Y él me dijo, bueno, si usted puede darme el teléfono, el número de teléfono, el nombre de la persona que le montó esto. Y yo rapidito, no solamente le di el número de teléfono, sino que llamé a quien nos montó la televisora, lo puse en contacto con él, luego este señor vino, se encontró con este empresario y las últimas noticias fueron, muchas gracias, pastor, porque el encuentro con ese empresario fue una bendición para nosotros. ¡Bien! Aquí nosotros aprendemos algo tremendo, es que hay que dejar el egoísmo, hay que dejar el egoísmo. El señor le dijo a sus discípulos, no se lo impidáis, no se lo impidáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y eso lo aprendemos, eso lo aprendemos ahora que estamos hablando de televisión, ahora que usted vuelve a poner a la orden los servicios que se están prestando aquí desde Guanare, no solo para la luz del mundo, sino para todas las televisoras que se estarán montando, porque nosotros sabemos que muchos van a salir al aire, televisoras de distintas iglesias. Bueno, aquí en Guanare está un equipo técnico representado por hombres que han sido enseñados para saber enseñar también cómo manejar una cámara, cómo manejarse frente a toda la opinión pública. Aquí estamos a la orden. Y por eso nosotros aprendemos que de aquí dice que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esas televisoras, esos medios, esas radios, van a servir para que las iglesias se llenen de muchos creyentes, para que incluso yo tengo seguridad que cuando comiencen a abrirse nuevas radios en el Tigrito y nuevas televisoras, mucha gente que está cerca de mi iglesia, que de repente sintonizará sus programas, aceptará al Señor y va a servir de miembro y de ayuda para la obra luz del mundo. De tal manera que no vamos a impedir que otras televisoras y que otras radios funcionen, al contrario, nos vamos a disponer a ayudarles en el conocimiento y en lo que Dios nos dé. Y en cuanto a la predicación del Evangelio, no podemos impedir que las campañas se sigan predicando, sea que las predique el hermano Rengifo, sea que las predique el hermano Puerta, sea que las predique el hermano Juan Van o cualquiera de estos hombres avispados que siempre están en los matutinos, no pararán las campañas. Y siempre y cuando nosotros podamos estar para darles una mano, allí estaremos. Y si necesitan músicos, allí tendremos para ayudarle. Y si necesitan cantantes, allí estamos para apoyarles. No vamos a opacar, no seremos egoístas con la predicación del Evangelio. Y esto es lo que dice el Señor aquí, que el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aprendí de usted, Pastor, cuando vamos a Jerusalén y vamos al lugar donde Juan vio, Pedro vio el lienzo, que usted hace una reflexión, el Señor no hace asección de personas. Allí nos congregamos. Usted nos da una tremenda enseñanza cada vez que vamos. Nos pone a abrir la boca y a decir, ¡Ah! Ahora entiendo que Dios no hace asección de personas. Esto cuando Pedro vio descender el lienzo que venía del cielo y ahí venía todo tipo de animales y él oyó una voz que le decía, ¡Mata y come! Y él dijo, ¡No puede ser porque aquí hay animales inmundos! Pero el Señor le dijo, ¡No llames inmundos lo que yo he limpiado! Y la enseñanza que aprendemos de Dios a través de usted es que allí pueden ir con nosotros, no solamente los hermanos de Luz del Mundo, pueden ir los hermanos de muchas iglesias, pueden ir inconversos. Una vez fue la mamá de un cura allá a Israel con nosotros y luego que usted explicó esa parte y que nos dio a entender que el que no es contra nosotros, por nosotros es, ella no hallaba cómo llamarlo, si llamarlo hermano Puerta, si llamarlo pastor o llamarlo padrecito. Y en varias oportunidades se le escapaba y le decía, ¡Mi padrecito! ¡Mi padrecito! Y usted le decía, ¡Hermano Puerta! Y ella se le escapaba porque había entendido. Ella dijo, ¡Yo soy la mamá de un cura de una ciudad de Venezuela! Pero aprendí de usted, pastor, aprendí de usted, padrecito, aprendí de los evangélicos que no haya sección de personas. Grabémonos esto nosotros los pastores, grabémonos esto nosotros las ovejas, el que no es contra nosotros, por nosotros es. No podemos prohibirle a la gente que predique el evangelio porque no sean cristianos. Es que está escrito en la palabra que si nosotros callamos, las piedras hablarían. Y varias veces nos montamos en los carros por puestos, pastor, y encontramos a personas descarriadas predicando y nosotros decimos, ¡Me quedé boca abierta! Porque iba un hombre dando un mensaje. Y ese tipo no se congrega en ninguna parte, no debería predicar, dicen algunos. Pero el Señor dice, ¡No se lo prohibáis! Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. De manera que, aquí está la lesión, nosotros tenemos que entender que la palabra está abierta para todos, que el Señor murió por todos nosotros y que aquel que no te está haciendo daño, aquel que no te está haciendo mal, no está contigo en la congregación, no está contigo en la iglesia, ora por él para que el Señor lo salve, lo cambie, lo transforme, pero no le prohíbas. Que siga diciendo que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza, que Cristo tiene poder, porque de que tiene, tiene. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y ahí está la palabra. ¡Bien! ¡Bien! Otra dinamita tenemos por aquí, le toca a nuestro hermano Juan, el hombre de Varina, oigan esto en el nombre del Señor, le toca al llanero de Varina, pero no es dinamita ese. En el nombre de Jesucristo, ¡Zúmbale, llanero! Bueno, saludos para todos, de verdad pues que, estamos aprendiendo cosas muy buenas, muy bonitas hoy, es una enseñanza maravillosa. Vaya pues un saludo para la gente del llano, la gente de los campos, especialmente, que Dios me lo bendiga, pero también a las grandes ciudades, que nos están viendo, y de alguna forma, pues nos están oyendo a través de los medios de comunicación. Y un saludo también para la misión 7, que está aquí. ¡Bien! Ahí está. Y para las 5 también. Es la gente que estoy pastoreando. Si lo quieren hermano Juan, si lo quieren. Están aquí en el matutino, y se van conmigo para el cielo también. ¡Bien! Porque no me voy a ir solo para allá, no señor. Adelante, adelante, adelante. Amén. Bueno, tenemos aquí un texto 41, y dice, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. En estos días, oí porque hay gente que, de verdad, pues no pueden salir a llevar el mensaje, y alguien me pregunta, hermano, pero será que yo puedo ayudar con algo. Yo quisiera colaborar con ese ministerio. Gracias a Dios, pues, mi hermano Puerta siempre lo ha dicho, y a cada momento repite eso, no le estamos pidiendo dinero a nadie. Pero si usted quiere colaborar, si usted quiere participar de esta bendición, ya en la página hay una cuenta donde usted puede enviar su bendición. Por ejemplo, yo les digo a ustedes que, amigos que nos están viendo y nos están oyendo, hay muchas personas, que personalmente, me han dado bendiciones. Muchachos que no son evangélicos. Cuando yo llegué a los caminos de Dios, no tenía nada. Pecado, grosero, como no se imagina usted, porque de verdad, eso de que soy llanero, eso no es un cuento de caminos, eso es verdad. Eso es verdadita. Yo nací en la pata de las vacas, por allá ahí. Y quiero que sepa eso, que yo no anduve en andaderas, como esa bonita que anda por ahí con ruedas, no. La andadera que hacía papá, para que, mientras mamá hacía los oficios, para que nosotros nos sentáramos, era un hueco en la tierra. Señor, y los pañales eran hojas de topocho. Así que, si soy llanero, de verdad. Y no me avergüenzo de eso, porque nací en el llano y, gracias a Dios, ahora conozco a Jesucristo, como mi salvador personal. Y estoy, mire, agradecido de Dios. Y hay muchas personas que, oye, me han buscado, escuchen esto, para usted que quizás está deseando, ¿cómo hago? En esto ya me llegó un mensaje, me dijo, hermano, ¿cómo hago para hacer llegar una bendición? Yo tengo una primicia, y quisiera enviar a los matutinos. Entonces, inmediatamente lo puse en contacto con la gente de acá. Hermano, mire, estaba pasando por una dificultad, y entonces un muchacho me dice, hermano, ore a Dios, porque tengo un problemita, me deben unos reales, y no me los han pagado. Y resulta que, yo hice la oración, y inmediatamente, porque no voy a esperar para mañana, es de una vez. A mí cuando alguien me pide la oración por ahí, en el mercado, en la calle, en cualquier parte, le digo, levante la mano al cielo, y hago la oración, y le echo la bendición, y ya está hecho, créalo. Hermano, oré por el muchacho, estoy pasando por una pequeña dificultad en la casa, y resulta que, los recibos de luz, pues vienen con el, ya con el aviso de corte. Entonces, Dios mío, aquí no tenemos ahorita para pagar este recibo, ¿cómo vamos a hacer? Y no había terminado de hablar, cuando un muchacho en la moto, me tocó el pito allá afuera. Aquí es donde vive el hermano Flores, y aquí es, a la orden. Hermano, mire, es que yo ando por aquí, porque yo pedí la oración, yo fui yo el que pedí la oración, porque me debían unos reales, y no me los querían pagar, y resulta que me los pagaron, y yo vengo a traerle una bendición a ustedes. Y inmediatamente, bueno, no, no, pues no espere más, eche para adelante. Hermano, exactamente, 30 mil bolívares, aquel tiempo, 30 mil bolívares, que era lo que tenía que pagar en luz, inmediatamente, Dios lo proveyó. Quizás usted está esperando, y dice, ¿cómo hago para colaborar? Aquí dice, escuche amigo, cualquiera que le dé un vaso de agua en mi nombre, a uno de estos más pequeños, porque es de Cristo, no perderá su recompensa. Si usted quiere colaborar en el ministerio, o está esperando hacerlo, o no, no se siente capacitado de salir, de alguna forma usted lo puede hacer, y aquí el Señor le abre una puerta, por un vaso de agua, por un servicio que le haga, a un siervo del Señor, usted tendrá recompensa de parte del Señor. Dios le va a recompensar ahorita, en este siglo, en este tiempo, en este momento, y en el futuro, usted va a recibir la bendición grande, la salvación de su alma, la vida eterna. No sé si ha sentido el deseo y el impulso de Dios, para colaborar con este ministerio, o con cualquier otro ministerio, o en su iglesia donde usted está, que es un poquito medio tacaño, no está cumpliendo con su deber, en esta mañana, el Señor le dice, cúmplale, cúmplale a Dios, haga lo que tiene que hacer, y recompensa tendrá del Señor, porque el Señor no se quedará con nada, de lo que nosotros hacemos, para la obra de Dios. Se lo digo, con testimonio, porque hasta ahora, Dios no me ha faltado, ni tampoco nos ha faltado, a ninguno de los que estamos aquí, y no nos faltará, y a usted tampoco, si lo hace, con ese conocimiento, de que lo está haciendo para Dios. Recompensa tendrá de Dios, por todo lo que usted ha hecho, en favor, de la obra del Señor. Que Dios me lo siga bendiciendo bastante. Amén. Amén. Hermano, parecen casualidades, pero no hay casualidad. Todo, todo, todo esto, está controlado, por el Espíritu Santo. Anoche, me llama una persona, desde Mérida, oye esto Juan, porque yo no he conversado contigo, llama una persona, desde Mérida, y me dice, hermano, puerta, hermano, puerta, mire, es que yo, hace días, yo tengo ganas, de dar una ofrenda, y yo quiero dar una ofrenda, pero por allí me dijeron, que hay una cuenta en Guanare, que está a nombre de una mujer, para que yo eche la ofrenda, en esa cuenta, no señor, le dije, no se deje engañar con el diablo, que el señor reprenda al diablo, amén. La cuenta, es a nombre de la luz, del mundo de Venezuela, en la página, ahí en el portal, ahí está el número, de la cuenta, y él preguntó, y le dijeron, que es la cuenta de una mujer, no señor, esa no es ninguna cuenta de mujer, si usted seguía, por los números, que están allí en la página, allí el nombre, del dueño de la cuenta, es la obra, luz del mundo, si le salen con Kikirihiki, no se deje engañar, porque lo van a robar, y así para él, como para otros también, lo van a robar, y nadie que vaya allá, al negocio suyo, mire una cooperación, para los matutinos, nada de eso, que el señor reprenda al diablo, no utilizamos tal cosa, no utilizamos tal cosa, hay muchos engañadores, hay gente que se aprovecha, para ir en nombre del hermano puerta, o en nombre de los matutinos, o en nombre de la obra, pero está bien claro, que el nombre, del número de cuenta, está en el portal, luz del mundo, y ahí está bien claro, a nombre de obra, o angélica luz del mundo, si señor, cuando usted entra, si no sabe entrar, a nuestra página, a nuestro portal, si no sabe entrar, pues dígale a los hijos suyos, a los nietos, que esos muchachitos vuelan, con un teléfono, ellos vuelan, y entran a la página, y ellos ven todo, hasta los matutinos lo ven, a Henry, que es tan voluminoso, lo cargan en la palma, de la mano izquierda, nada más con pisar aquí, una sola, un solo clic, aparece, el gordo Henry, en la palma de la mano, en la palma, y mire, que fuerza nos ha dado Dios, de cargar a Henry, con un aparato, tan voluminoso, en la palma, de la mano, de un niño, allí cargan, a nuestro hermano Henry, que Dios lo bendiga, le toca, a una dinamita, le toca, a nuestra hermana, Lady Mar, Gloria al Señor, continuamos, el verso 42, dice, cualquiera que haga tropezar, a uno de estos pequeñitos, que creen en mí, mejor que le fuera, y se atase una piedra, de molino al cuello, y se arrojase, en el mar, y si tu mano, te fuere ocasión, de caer, córtala, te es mejor, entrar a la vida, manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano, de ellos no muere, y el fuego, nunca, se apaga, me llama mucho la atención, en una porción, en el Evangelio según San Lucas, el Señor le dice a sus discípulos, imposibles, es que no vengan los tropiezos, pero hay, está un hay, que dice, hay, de quien vengan los tropiezos, específica y certera, la palabra que daba el Pastor Juan Flores, que ciertamente hay recompensa, al que por lo menos, diere un vaso de agua, a los que servimos, a los que tememos al Señor, pero aquí también, dice la palabra del Señor, que cualquiera, que haga tropezar, a uno de estos, mis pequeñitos, a uno de estos, mis servidores, mis seguidores, de los hijos de Dios, que tememos, y servimos a Dios, hay de aquel, que se ponga, por tropiezo, que levante calumnia, que ofenda, que haga artimañas, o presente trampas, para hacer pecar, a tu hermano, o para que caiga, en cualquier tentación, usted va a tener una recompensa, pero no es de la que hablaba, el Pastor Juan Flores, dice la Biblia, que es mejor, que se ate una piedra de molino, en el cuello, y se tire a lo profundo, de la mar, cosa terrible, es caer en las manos, de un Dios vivo, ciertamente, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, porque así nos lo enseña, en el libro de los hebreos, dice que Dios es fuego consumidor, así que si usted está haciendo, pie de tropiezo, marido, para su esposa, quizás, usted no ha alcanzado, el conocimiento, de la palabra del Señor, y usted le prohíbe, o quizás hasta le pega, cuando su esposa, va a la iglesia, tenga cuidado, porque usted está haciendo, pie de tropiezo, y es mejor, que usted se amarre, una piedra de molino, a su cuello, y se tire a lo profundo, de la mar, y no caiga usted, en las manos, de un Dios vivo, que defiende, a sus hijos, a capa y espada, porque la Biblia dice, que Jehová peleará por vosotros, y nosotros estaremos, tranquilos, la Biblia dice, imposible, es que no vengan los tropiezos, a nosotros, no vengan las dificultades, y esas cosas son necesarias, para ver, y demostrar, en quien hemos creído, y a ver hasta donde está, nuestra fidelidad a Dios, ciertamente, se nos presentan dificultades, enfermedades, problemas familiares, problemas financieros, escasez, muchas cosas, infinidades, imposibles, es que no vengan las luchas, a nosotros, a nuestras vidas, para ser procesados, para que alcancemos, un nivel espiritual, mucho más alto, pero dice la Biblia, hay de aquel, de que vengan los tropiezos, así que tenga usted, mucho cuidado, los hijos, que desobedecen, a los padres, que son pie de tropiezo, esos hijos vagabundos, sin vergüenza, que no escuchan, el buen consejo, que en vez de honrar, a su padre y a su madre, cuando la mamaita, está para el culto, o el padrecito, está orando, usted viene y agarra, las cosas que no le pertenecen, y sale a venderla, sale a hacer vagabundería, tenga mucho cuidado, porque Dios le puede cortar, continúa diciendo, si tu mano, te fuera ocasión de caer, córtala, porque es mejor, entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, e ir al infierno, al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano nunca muere, y el fuego nunca se apaga, que le está haciendo usted de tropiezo, hay una gran diferencia, que se nos presenten tropiezos, que tengamos impedimentos, pero otra cosa, es que nosotros, dentro de nosotros, hayan impedimentos, que no nos dejen avanzar, para servirle al Señor, si tu mano, te es ocasión de caer, ciertamente, usted no va a ir ahorita, y va a agarrar un machete, y usted se va a cortar su mano, y va a quedar manco, porque la hermana, lo está diciendo, porque la Biblia lo dice, pero examínate, que es lo que te está impidiendo, el rencor, el odio, la avaricia, estás codiciando cosas, que no son agradables de Dios, saca eso de tu corazón, porque eso te puede impedir, para que tú vayas a la vida eterna, a morar eternamente, y para siempre allá, con nuestro Salvador, saque lo que le está impidiendo, porque la recompensa que hay, para los que se desvían, tras las cosas, que Dios no les agradan, es el infierno, donde el fuego, nunca se apaga, y donde hay un gusano, que atormenta, las personas, que van a ese lugar, así que, te hacemos la invitación, para que aceptes, esta palabra, y aceptes estos consejos, que son los que pueden cambiar tu vida, pueden cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu corazón, para que puedas tener, una familia fundamentada, en el Señor, y puedas avanzar, en la presencia de Dios, que Dios les bendiga. Gloria a Dios, bien amados hermanos, y amigos, me corresponde, los versículos, 45 y 46, estamos viendo, el tema titulado, ocasión de caer, dice acá, y si tu pie, te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor, te es entrar, a la vida cojo, que teniendo dos pies, ser echado, en el infierno, al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano, de ellos no muere, y el fuego, nunca se apaga, que cosa, tan tremenda, es esto, amados hermanos, y amigos, yo creo, que estamos aprendiendo, aprendiendo cosas, muy importantes, muy interesantes, esos miembros, que Dios nos ha dado, como lo es, nuestros pies, debemos de saberlo, utilizar, verdad, no debemos, de ir a sitios, es lo que justamente, pues el Señor, nos quiere enseñar allí, verdad, cuando dice, que si nuestro pie, es ocasión de caer, significa, verdad, que nuestros pies, nos pueden llevar, a sitios, malos, a sitios, donde no podemos ir, por ejemplo, hay personas, que de pronto, verdad, se dejan llevar, por sus pies, a las cantinas, a los patios de bolas, este, a donde está, la prostitución, donde hay tanto pecado, y eso, pues te puede perjudicar, porque, no solamente, te perjudica tu, tu salud, sino que también, te perjudica tu alma, porque nosotros sabemos, que nosotros tenemos, un alma que salvar, y también tenemos, un alma que perder, todo depende de nosotros, de cómo, le estemos dando, el uso, debido a ese, a ese miembro, esos miembros, llamados pies, verdad, por eso, este, la Biblia dice, en Isaías, dice, cuán hermosos, son los pies, de los que anuncian, buenas nuevas, para eso, sí, verdad, debemos de utilizar, nuestros pies, para ir a la iglesia, para venir a los matutinos, para estar, en la vigilia internacional, por las casas, debemos de utilizar, nuestros pies, para las cosas, que son beneficiosas, para nuestra alma, yo creo, que usted, que nos está oyendo, que nos está viendo, a través de este, este canal de televisión, este mensaje, es para usted, este mensaje, para todos, los que estamos, oyendo, y viendo, estos gloriosos, matutinos, que salen, de Guanare, para toda la tierra, así que entonces, que Dios me lo bendiga, Adelante, hermano, Azdrúbal, Azdrúbal, Rivero, mi paisano, de Guayana, Señor, Amén, ok, que Dios les bendiga, Dios bendiga, a todos los que están, escuchando por radio, y mirando por, las diferentes TV, que ahorita, están transmitiendo, y las diferentes emisoras, a nivel nacional, e internacional, saludo a mi esposa, ahí en San Félix, a toda la congregación, y a todos los consecuentes, pues, de Luz 87.7, y de Luz TV, canal 45, de verdad, que, esto es una bendición, ya, arribando, pues, a cumplir, dos años, de esta programación, los matutinos, desde Guanare, para toda la tierra, y, día a día, se ve como se va incrementando, las bendiciones del Señor, mire, tanto material, como espiritual, de la manera, pues, que Dios, está usando, el panel, los expositores, es una manera, extraordinaria, como cada expositor, de la palabra, desde acá, desde los matutinos, Dios, le ha estado, dando sabiduría, entendimiento, para predicar, esta palabra, y, sí, ahorita, yo, yo pensaba algo, y, y estaba viendo, de que, por ejemplo, en el portal, esta mañana, ayer se reflejó, de que, habían visitado, 50 mil, y, y otro poquito, y, yo digo, que, esta es una congregación, bastante, grande, que visita, nuestro portal, día a día, pastor, y, yo creo, que, esto, es difícil, meterlo, en una iglesia, incluso, hasta en un estadio, 50 mil personas, pero, lo estamos haciendo, en el nombre del Señor, y, ha ido un tiempo, bastante prudencial, que no hemos bajado, en nuestro portal, de 50 mil, visitantes diarios, y, bueno, esta tecnología, gracias a Dios, pues, que ha dado, sabiduría, tanto, a, a, a los muchachos, de la TV, y, y a todos, pues, el personal, que trabaja acá, de verdad, yo estoy encargado, y estamos estudiando, Marcos, capítulo 9, estoy encargado, del versículo 47, en adelante, pero, no podía dejar, de decir esto, porque, Dios, se ha ido mostrando, día a día, y, esa palabra, y esas profecías, pastor, que, diario a diario, los pastores, que usted entrevista, profetizan, sobre este matutino, eso es, eso, ha sido una realidad, eso ha sido una realidad, apenas, todavía no hemos cumplido, dos años, y fíjese de la manera, que esto ha tomado auge, de la manera, que Dios ha bendecido, a cada uno, de los que, diario, y día a día, este, permanecen, en este lugar, consecuente, a recibir, la bendición de Dios, y, pensaba, pues, es el tiempo, desde que nosotros comenzamos, ya que, esto fue un inicio, bastante duro, pastor, pero, fíjese, a como Dios, nos ha llevado, a como Dios, y donde Dios nos tiene, nos tiene, a nivel nacional, internacional, en, casi todos los televisores, porque, fíjese, yo, en estos días, antes de venirme, visitaba a un mecánico, y cuando él vio el logo, del carro que yo tengo, él dice, ah no, venga ve, y tenía una radio prendida, y dice, aquí estoy escuchando, los matutinos, y yo sé hermano, que, mire, en cada taller, en cada lugar, esto está sonando, pastor, y seguirá sonando, y, si yo he de profetizar, hermano, en cabo de un año, como usted dice, esto, mire, será grandioso, será grandioso, si Cristo no ha venido, ok, estamos hablando, de ocasión de caer, es una de las partes, quizás, eh, materiales, que nosotros tenemos, y, la Biblia dice, en el versículo 47, si tu ojo, te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor, de ese entrar, en el reino, de Dios, con un ojo, que teniendo, dos ojos, y ser echado, al infierno, fíjense, esta es una realidad, lo que hablaba la pastora ahorita, no es que vamos a agarrar, un, un machete, o vamos a agarrar, eh, un cuchillo, y nos vamos a sacar el ojo, nos vamos a picar una mano, un brazo, la Biblia dice de cuidarnos, porque, estas tentaciones vienen al hombre, estas tentaciones vienen, a cada creyente, vienen a cada pastor, y, hacemos la obra del Señor, hacemos, eh, predicamos este evangelio, anunciamos esta palabra, porque es necesario, que cada persona, tenga entendido, de la manera, que nosotros, podemos entrar, en el reino de los cielos, y si Dios, nos ha dado unos parámetros, Dios, nos ha dado una palabra, Dios, nos ha dado una enseñanza, y Dios, nos ha dado este medio, que diario a diario, se nos explica, con detalles, con lujo, mire, un versículo, hermano, tomamos un versículo, y le sacamos, lo más que nosotros podemos, y vemos, la parte, pues, que Dios, hace en nuestra vida, y cuando la Biblia, habla de ese ojo, que debemos sacar, que mejor, es entrar al reino de los cielos, sin un ojo, no es, no es una forma literal, sino es una forma, de que nosotros, si vemos, que algo, nos puede separar, del amor de Dios, que es algo, nos puede separar, de este amor, que nos ha arropado, porque la Biblia dice, que permanece, la fe, la esperanza, y el amor, pero el mayor de ellos, es el amor, y este amor, que Dios, nos ha dado, que permanece, en nuestras vidas, que nos da, ese ánimo, nos da, ese pronto, digamos, ánimo, para nosotros, predicar esta palabra, para nosotros, anunciar este evangelio, y hoy, te estamos diciendo, que es necesario, que tú entres, al reino de los cielos, y todas aquellas cosas, que te puedan impedir, todas aquellas cosas, que tú crees, que no te van a dejar, entrar en el reino de los cielos, es mejor apartarlo, la Biblia dice, un ojo, bueno, sácatelo, una mano, sácalo, y Dios, con un ojo, que teniendo dos ojos, y ser echado, en el infierno, no, para qué entrar, con nuestro cuerpo completo, con nuestros ojos completos, con nuestras manos completas, en el infierno, siendo que, el infierno, prácticamente, no fue, digamos, construido, para nosotros, el infierno fue construido, y cuando, la Biblia dice, que el diablo, es echado al infierno, que el infierno, es para el diablo, no para nosotros, mientras nosotros, debemos de escapar, de este infierno, y aquí está esta palabra, donde a nosotros, nos enseña, escapar del infierno, donde a nosotros, nos enseña, que nosotros podemos, llegar al reino, de los cielos, mire completico, pero debemos, amar a Dios, no debemos dudar, de esta palabra, no debemos dudar, de este evangelio, no debemos dudar, de las cosas grandes, que Dios hace, por nosotros, porque, siempre que nosotros, tendremos, tengamos a Dios, metido en nuestra vida, a Jesús, metido en nuestra barca, metido en todo el día, en nosotros, nosotros podemos, salir victoriosos, nosotros podemos, llegar al reino, de los cielos, nosotros podemos, cumplirle a Dios, lo que Él, quiere que nosotros, le cumplamos, dice la Biblia, donde el gusano, de ellos no muere, y el fuego, nunca se apaga, está hablando del infierno, está hablando del lugar, de tormento, que no es preparado, para nosotros, amigo, no es preparado, para ti, mire, no te conformes, de decir, no, si me voy, para el infierno, me voy, hermano, no es preparado, para ti, no te conformes, de decir, bueno, si yo, me voy, para el infierno, no importa, me voy, no te conformes, con eso, confórmate, de que hay un cielo, que ganar, de que hay una salvación, que Dios, nos la está dando, porque murió un hombre, en una cruz, se dio en cuerpo y sacrificio, para que nuestros pecados, fuesen perdonados, para que nuestra vida, tuviera vida, tuviera vida eterna, en el reino de los cielos, porque él nos rescató, de ese lugar, nos rescató del infierno, nos rescató, de este mundo pecaminoso, para darnos vida eterna, y nos está preparando, y dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, crees en Dios, también crees en mí, que en la casa, de mi padre, muchas moradas hay, esas moradas, no es para drúas, no es para pastor puertas, no es para los pastores, nada más, es para los creyentes, y todo aquel, que mira, al blanco, que es Cristo Jesús, todo aquel, que quiere echar mano, a esta salvación, es esta palabra, dice, porque todos serán salados, con fuego, y todo sacrificio, será salado, con sal, buena es la sal, mas si la sal, se hace insípida, insípida, con que sal, bueno hermano, entonces, esta palabra, que ves acá, es una guía, para ti, para tu poder, entrar al reino, de los cielos, Dios te bendiga, el texto 49, dice la manera siguiente, que está leyendo, nuestro hermano, dice, porque todos serán salados, con fuego, y todo sacrificio, será salado, con sal, buena es la sal, mas si la sal, se hace insípida, con que la sazonarei, tener sal, en vosotros mismos, y tener paz, los unos, con los otros, dice, tener sal, en vosotros mismos, porque si esa sal, se pierde, y la sal, la da Dios, a través de la palabra, del Señor, por eso nos hace, un tremendo consejo, de vocaciones, de caer, tenemos que tener, muy en cuenta, lo que Dios nos ha enseñado, en esta mañana, a cada uno de nosotros, a usted amigo, que está allí, escuchando, viendo, siempre está pendiente, esto es lo que dice, la palabra del Señor, no es juego, no es juego, lo que dice, la palabra de Dios, hay que estar pendiente, lo que está diciendo, la palabra de Dios, entonces dice, que la sal es muy buena, la sal, se salen los sacrificios, la gente en el campo, no tienen nevera, no tienen refrigeración, pero usan, los animalitos, que matan, la carne que mata, el pescado, que tienen, que sacan de los ríos, le echan sal y los mantiene, el Señor ahora, nos está diciendo, a cada uno de nosotros, que la sal es bueno, los sacrificios, se salen con sal, pero si la persona, no atiende, la palabra de Dios, no atiende, estos grandes consejos, dice que será salado, con fuego, allí en el infierno, pero también nos enseña, que mantengamos la paz, los unos con los otros, busquemos la paz, unos con los otros, por eso la palabra del Señor, nos dice, que cuando vayáis, a una ciudad, buscar la paz en la ciudad, orar por los gobernantes, orar por la paz del mundo, orar por la paz de la ciudad, orar por la paz de unos con los otros, y mantengamos, cada uno de nosotros, la paz, en el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga. Amén. La gloria sea del Señor, hasta aquí nuestra lección, para el día lunes, vamos a la siguiente lección, está en Josué, capítulo 6, versículo 1 al 5, le repito, Josué, capítulo 6, desde el 1 hasta el 5, Pastor Henry nos da lectura. Amén. Dice así, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, y a su rey, con sus varones de guerra, rodearé pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez, y esto haré durante seis días, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas, de cuerno de carnero, delante del arca, y al séptimo día, daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando toquen prolongadamente, el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá al pueblo, cada uno derecho, hacia adelante, oremos al Creador, Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque nos da este gran honor, ahora cuando viene la explicación de la misma, usa poderosamente, a mi pastor, el doctor Jaime Bonpuerta, con la palabra revelada, la palabra que nos da ánimo, alegría, para seguir adelante, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, Amén. Que toda la gloria sea para el Señor, hermano, Dios actúa por caminos misteriosos, y lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después, Dios, le ordena a Josué, vas a darle vuelta a la ciudad de Jericó, con el pueblo, y ustedes le van a dar una vuelta, cada día, durante seis días, una vuelta, una sola vuelta, le van a dar cada día, y Dios le da instrucciones, de que durante esos seis días, nada de estar hablando, silencio total, pero el séptimo día, allí sí, el séptimo día, en lugar de, en lugar de dar, una vuelta, van a dar siete vueltas, el último día, siete vueltas, y en la última vuelta, oiga bien, en la última vuelta, van a gritar, pero van a gritar, con toda la fuerza, en la última vuelta, que es la siete, vuelta número siete, el sexto día, prepárense para gritar, cuando lleguen a la última vuelta, ustedes van a gritar, con toda la fuerza, y los muros de la ciudad, guácata, se van a caer, hermanos, que bueno, es obedecerle al Señor, que bueno, es atender, al mandato de Dios, Dios sabe, lo que hace, Dios sabe, lo que dice, que lindo, es someternos, a la voz, de nuestro Padre, al obediente, Dios lo mira, en una forma especial, la Biblia dice, que así como el Padre, perdona a su Hijo, que le sirve, así, perdona también Dios, a esa persona, que se dispone, a obedecer, a su palabra, rodearéis, pues la ciudad, versículo tres, como dice el versículo tres, voy a pedirle, a mi hermano, Henry Aldana, que me lea, el versículo tres, rodearéis, pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez, y esto haré, durante seis días, cuántas, cuántos días, tenían que estar, dándole vuelta a la ciudad, mi Juan, seis días, papá, seis días, cuántas vueltas, tenían que dar cada día, siete vueltas, una vuelta, una sola vuelta, cada día, como que está pensando, en Kenia, tengo que darle vuelta a Kenia, tengo que darle, siete vueltas a Kenia, no, no, una vuelta, cada día, gloria a Dios, amén, dice, y siete sacerdotes, agarren esto, mis amados hermanos, versículo cuatro, siete sacerdotes, llevarán, siete bocinas, de cuernos, de carnero, delante del arca, y, al séptimo día, daréis, siete vueltas, a la ciudad, durante los seis días, pues van a dar una sola vueltica, pero, el día siete, ahora, hay algo especial, y es que el día siete, vamos a dar siete vueltas, alrededor de la ciudad, y, los sacerdotes, tocarán, las bocinas, cuando van a tocar las bocinas, cuando den las siete vueltas, el séptimo día, cuando den la última vuelta, hermano, durante seis días, van a dar una sola vuelta, pero el día siete, ahí, ahí es donde les voy a exigir, sobre tiempo, el día siete, ustedes, me van a dar siete vueltas, alrededor de Jerico, hermano, mire, eso era un espectáculo, imagínense la gente arriba, en una tremenda ciudad, amurallada, una tremenda ciudad, que tenía una tronco, de zanja, alrededor, no solamente, tiene una muralla, como de tres metros, de ancho, alrededor, de la ciudad, hay unos tremendos, portones, de hierro, sino que también, tiene alrededor, una zanja, anchísima, donde no había, un puente, como cruzar, para conquistar, la ciudad, desde arriba, miraban a los hermanitos, y se burlaban, desde arriba, se reían, de ellos, todos los días, allá vienen, allá vienen, los hebreos, allá vienen, los judíos, vamos a ver, mira la gorda, mira la gorda, mira el viejito, mira el muchachito, ellos se reían, desde arriba, ah, mira el pelón, que va allá, mira el pelón, que allá va Henry, ellos, ellos se burlaban, ellos, hermano, pero Dios, se la tenía, bien preparada, hemos estado, dando vuelta, en toda la tierra, con la palabra de Dios, hoy, amados hermanos, se está cumpliendo, esta escritura, oigan bien, hoy, le estamos dando, vuelta, y vuelta, y vuelta, ahora, a toda la tierra, por medio, de los matutinos, que la gloria, sea para el Señor, y cuando aquí, habla de siete vueltas, yo estoy, creyendo, que ya los matutinos, no van a ser, hasta las doce, sino que, pasarán, de las doce, las vueltas, llegaremos, hasta las seis, de la tarde, empataremos, hasta las doce, de la noche, y seguiremos, matutino, con más, no se oye, gloria a Dios, Diga conmigo, cuando toquen, prolongadamente, la bocina, cuando toquen, prolongadamente, las bocinas, va a pasar, cuando suene, cuando suene, prolongadamente, el cuerno, de carnero, así, que oigáis, el sonido, de la bocina, todo el pueblo, gritará, gran voz, y el mundo, de la ciudad, caerá, entonces, subirá el pueblo, y cada uno, derecho, hacia adelante, Yo voy a contarles algo, sin que ustedes, me lo estén preguntando, un hermano, allá en Inglaterra, veía el corazón, de piedra, de aquella nación, y ese hermano, tenía una iglesia, bien bonita, y él dijo, hermano, Dios me ha mostrado, que va a formar, el ejército, de salvación, mañana, todas las hermanas, se traen la olla, laven la olla, por dentro, pero no la laven, por fuera, se cocinaba con leña, hermano, no había electricidad, ni había tampoco gas, eso, bien llenas de negro, de hollín, de carbón, de leña, se trajeron las ollas, limpiecitas, por dentro, y él dijo, vamos a conquistar, a Londres, hermano, agarraron las ollas, y se las pusieron, a los maridos, arriba, como un casco de guerra, y él decretó, el ejército, de salvación, y empezaron, a servir, en la ciudad, de Londres, y hacían esos, bochinches, tan grandes, hermano, cuando, él se nombró, general, yo soy el general, bus, en lugar, de pastor, le pusieron, el nombre, de, parecía una locura, parecía una locura, hermano, pero, la iglesia, creía, en su pastor, la iglesia, sabía, que Dios, le hablaba, a ese hombre, y cuando, él murió, oiga, dejó, hospitales, mil hospitales, alrededor, del mundo, en obra social, que Dios, bendiga, su memoria, amén, todo, parecía, una locura, pero Dios, le había, hablado, aquí, Dios, le habló, a Josué, y Dios, le dijo, a Josué, van a dar, durante seis días, una sola vuelta, pero, al día siguiente, o sea, el día número siete, en lugar de una vuelta, van a dar siete vueltas, y cuando terminen, la última vuelta, los sacerdotes, van a sonar, sus bocinas, y cuando ellos, suenen, las bocinas, todo el pueblo, gritará, pero, con toda la fuerza, van a gritar, hermanos, Dios sabe, lo que hace, hoy, cuando nosotros, a través, de estos gritos, estamos anunciando, el regreso, del Señor, para mí, amados hermanos, que la incredulidad, va a caer, amén, porque tan pronto, como el Señor, levante, su iglesia, los que no creían, van a creer, van a decir, verdaderamente, esta gente, son hijos de Dios, se fueron, se desenfrenarán, aquí, en el tormento, en el sufrimiento, en la gran tribulación, nosotros, estaremos, más allá, de las estrellas, más allá, del sol, en la presencia, del Señor, por eso, estos gritos, amados hermanos, no son, lo que era, sino, lo que el Señor, nos ha mandado hacer, yo siento, que están cayendo, murallas, por todas partes, está cayendo, la incredulidad, la indiferencia, gloria a Dios, cuando grites, hágalos, con toda el alma, porque estamos, diciéndole al mundo, que Cristo, viene, y viene ya, y, que toda la gloria, sea del Señor, si Señor, ahí tiene pues, vamos a la conclusión, del matutino, de hoy, Juan capítulo 3, nos vamos ahora, al nuevo pacto, otra vez, y terminamos, con esta lectura, Juan capítulo 3, estaremos estudiando, desde el versículo 27, hasta el 30, el amigo del esposo, doy lectura así, a la palabra del Señor, ya la hizo, si Señor, respondiendo, Juan dijo, no puede el hombre, recibir nada, si no le fuere dado, del cielo, vosotros mismos, me sois testigo, de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy, enviado delante de él, el que tiene la esposa, es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado, y le oye, se goza, grandemente, de la voz del esposo, así pues, este, mi gozo, está cumplido, es necesario, que él crezca, pero, que yo me engue, Padre, muchísimas gracias, por la lectura, de esta palabra, listos, para recibir, la conclusión, del día de hoy, de este glorioso, matutino, gracias, por habernos, hablado, durante toda, esta mañana, de programación, queremos, que ahorita, lo haga también, a través de la conclusión, en el nombre de Jesús, amén, y amén. Dígalo conmigo, cielito, nuestro hermano, Juan dijo, nuestro hermano, Juan dijo, como dijo, nuestro hermano, Juan, en el versículo 27, no puede, el hombre, recibir nada, si no le fue, dado el cielo, quien nos da la visión, Dios, quien nos da la audición, Dios, quien nos da la salvación, Dios, quien nos da la paz, Dios, quien nos da, el reino de los cielos, Dios, la nueva Jerusalén, Dios, las calles de oro, Dios, todo esto, es un regalo de Dios, la vida, es un regalo, del cielo, y el reconoció, amados hermanos, la soberanía, de Dios, diga conmigo, no puede, el hombre, recibir nada, no puede, el hombre, recibir nada, nada bueno, nada valioso, nada, que sea precioso, si no le fuere, dado, de arriba, la Biblia dice, que toda buena, dádiva, y todo don, perfecto, viene, de arriba, del padre, del padre, de las luces, diga conmigo, vosotros mismos, me soy testigo, vosotros mismos, me soy testigo, el ciclo 28, de que dije, de que dije, como dijo nuestro hermano Juan, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, yo no soy el Cristo, él no tenía delirio de grandeza, oiga, los discípulos, los apóstoles del Señor, tenían delirio de grandeza, quien será el mayor entre nosotros, cual será el más importante, quien habla más bonito, quien reúne más gente, quien tiene la mejor radio, el mejor canal de televisión, que el Señor reprenda al diablo, si algo tenemos, le pertenece al Señor, amén, amén, diga conmigo, versículo 29, el que tiene la esposa, el que tiene la esposa, quien es el que tiene la esposa, es el esposo, más el amigo del esposo, que está en su lado, le oye, se goza grandemente, de la voz del esposo, así pues, este mi gozo, está cumplido, porque decía Juan eso, oígalo, vinieron a Juan, sus discípulos, con el chisme, le decían, aquel que está del otro lado del río, el que tú bautizaste, está reuniendo, más discípulos que tú, y más gente, vienen para ser bautizados, con él, que contigo, prácticamente le decían, estás quebrando Juan, estás quebrando Juan, Juan, fracasaste, el otro, te llevó las ovejas, te llevó la clientela, fue por eso, que él dijo, diga conmigo, nadie puede recibir nada, nadie puede recibir nada, si no le fuese dado, de arriba, si no le fuese dado de arriba, el que tiene la esposa, el que tiene la esposa, es el esposo, es el esposo, pero el amigo del esposo, pero el amigo del esposo, se goza, se goza, cuando los ve juntos, cuando los ve, cuando los ve coqueteando, cuando los ve abrazándose, se goza, El amigo se goza de ver la esposa en los brazos del esposo Y él dice este mi gozo está cumplido Si ustedes me dicen que las multitudes están yendo con él Estoy contento porque yo vine preparando el camino del Señor Yo no vine preparando camino para mí sino para él Él es el Mesías Él es el Cordero de Dios que quita ¿Qué es lo que quita él? Los pecados del mundo Los pecados del mundo Diga conmigo es necesario que él crezca Es necesario que él crezca Dígalo conmigo cielito Es necesario Es necesario Que Jesucristo crezca Que toda la se extienda En toda la tierra A él le conviene crecer A él le conviene crecer Y a nosotros nos conviene Menguar Menguar Usted lo cree cielito Amén Cielote lo cree Amén Ponga la mano sobre su corazón Y repite esta oración conmigo Diga conmigo Dios mío Dios mío Dígalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús Salva mi alma Salva mi alma Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Te confieso pecador Señor Jesús Señor Jesús Ven a mi corazón Ven a mi corazón Salva mi alma Lava mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perder En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Salva mi familia Salva mi familia Salva mis amigos Salva mis amigos Injértame Injértame En la familia de Dios Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Amén Amén Amén